40 días vamos a caminar En el desierto tendremos que buscar La vida, el agua y la luz La marca de la cruz El tesoro de nuestra santidad 40 días vamos a caminar En el desierto tendremos que buscar La vida, el agua y la luz La marca de la cruz El tesoro de nuestra santidad Excavando más adentro Liberándonos de toda esclavitud Con Jesús tentaciones venceremos Y el tesoro encontraremos En la marca de la cruz 40 días vamos a caminar En el desierto tendremos que buscar La vida, el agua y la luz La marca de la cruz El tesoro de nuestra santidad El tesoro para resucitar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!